Cero puntos de nueve, América de Cali en este cuadrangular, no recuerdo un cuadrangular tan vergonzoso como el de este, la tarea que va a tener lo que había dicho Tulio Gómez acerca de evaluar lo que pasó en este año, es vergonzoso lo de América hablando en lo institucional y hasta en lo mismo Tulio, fracaso con las mujeres, fracaso con lo de Tulio, fracaso en lo masculino, año paupérrimo. Y hoy, el punto que por lo menos si bien era malo en la forma en que se estaba llevando, porque lo del América hoy fue terrible, el juego de América fue malísimo ante un equipo mixto del Nacional que viene con carga encima, que acaba de jugar una final, que acaba de asegurarse su participación al torneo internacional, a una América pobre, una América pobre sin ideas que El favorito de este grupo, al que todos le elogiaban su fútbol, se le perdió de un momento a otro, no volvió a encontrar la idea, sino solamente en lo táctico, en lo grupal, sino también obviamente en lo individual, América se perdió. Y jugadores que siempre tenían esa chispa, ahora no sale ninguna, ni lo táctico, ni lo individual, ni nada sale. Toque, vaya, devuelva, devuelva la pelota, toque la pelota, devuelva la pelota, devuelva la playa, toque, la llega al área, pero nadie le pega. Y Nacional con una tenencia de balón mínimo, 1, 2, 3, pega por allá y genera más peligro que el mismo América. Es vergonzoso ver a jugar el América, sí creo que hace muchísimo tiempo uno no se veía un partido de estos tan relajados, que si bien el punto lo único que servía, por lo menos para ver el tema de reclasificación, ya que el Medellín perdió, pero tampoco un gol. Al último minuto, como le gusta hacer al Nacional, ganar partidos al último minuto, dormidos, nos cogieron por allá levantando la mano, pidiendo o una falta, o pidiendo que la pelota se fue, dormidos, a este América ya no le salen las cosas. Y si nosotros vemos las fallas de la América, mucho más los rivales, y es una pena, América murió con su forma, que no volvió a salir. Ya ni se genera, ni se presiona, pases erráticos, ya las filtraciones no salen, el salir tocando con la pelota cada vez es más complicado, y jugadores con picos altos, ya son muy bajos. Incluso, con uno de los más señalados, como Víctor Ibarbo, por su falta de ritmo, por tanto tiempo sin estar jugando, es uno de los jugadores que hoy, en el partido, en el primer tiempo, fue el que fue más sobresaliente. A ver, ¿quién me explica eso a mí? Ese es el nivel de América hoy. Creo que la Junta Directiva tiene un trabajo bastante complicado, y empezar a buscar los que supuestamente ya están buscando los refuerzos, que sean refuerzos, hay que meterle el bolsillito a eso, Tulio, para ver si vamos a hacer algo. Porque lo que sirvió hoy, bueno, lo de Lucas González, pues ya lo dijo, que independientemente con lo que pasara, pues, va a seguir. Pero estos últimos partidos de América cada vez son peor, cada vez más de lo mismo, y da tristeza ver jugar al equipo así, la verdad, después de tener tantas expectativas, y no digas, pues sí, que las bajas porque no estuvo por ahí Sarmiento, que porque no está Edwin Cardona, pero creo que tampoco hubiese sido la solución. Lo de la América es malísimo, lo de la América es malo. Y vos puedes tener todas las fichas, pero si tocas y nunca llegas allá y la metes, olvídate. Y hoy quedó nuevamente demostrado, ante un nacional, que con jugadores con una nómina mixta, por decirlo así, pues simplemente al último minuto se encontró la suya, remate, nos coge mal parados, sáquela a dormir, y el punto que por lo menos, si bien vergonzoso era un punto, ahora perder, puto, ya vamos cero puntos, esto es increíble, esto es increíble. No sé cómo lo ven ustedes, este partido no hay que analizarlo, este partido fue primer tiempo vergonzoso, segundo tiempo más vergonzoso, donde remató más nacional, que a la última como siempre la luchó, la buscó, la metió, y la América siguió tocando. Creo que todavía están tocando la pelota, ahí los leo.